Hola, ¿qué tal amigos del Distrito Escolar de Austin? Habla Mrs. Henley y bueno, pues el día de hoy ando bien deportiva porque me invitaron a Educa Austin con nuestra conductora Norma Garza. Y bueno, pues ¿qué creen? Este octubre 3, 3 de octubre a las 12 del mediodía por el programa Educa Austin Facebook Live vamos a tener un programa especial todo dedicado al censo. ¿Puede usted hacer preguntas acerca del censo? Y le vamos a hacer preguntas acerca del censo. Y a las primeras 5 personas que contesten bien nuestras preguntas, pues ¿qué creen? HEV nos donó unas tarjetas de 20 dólares para entregárselas a usted como motivación para que usted participe en este programa informativo sobre el censo. Les pedimos por favor que nos acompañen a la carrera del censo. Recuerde que ya nada más tenemos 30 días. Así es, hasta octubre 30 es el último día para llenar su censo. Lo invitamos este 3 de octubre a las 12 del mediodía en Educa Austin a través de Facebook Live, la carrera del censo. Así que si no ha llenado el censo, llénelo ya. Hágase contar porque es muy importante para nuestra comunidad y para sus hijos. Muchísimas gracias y lo esperamos ahí en la carrera del censo. Bye, bye. Bye.